¿Quién soy? Mi nombre es Charly Nathanael Ica Carmona, nací el 24 de diciembre de 1999 tres virtudes positivas, pues soy muy alegre, respetuoso y honesto mis desventajas son mis impulsos, mi carácter y soy muy terco los momentos que cambiaron mi vida, pues fueron al conocer a mi esposa el nacimiento de mis hijas, encontrar un buen trabajo en el cual me encuentro laburando y la decisión de estudiar mi carrera en línea, pues más que nada es para ofrecerles mejores condiciones de vida a mi familia y mejores condiciones de trabajo para poder sobresalir para mi y superarme, básicamente me encuentro como persona, pues feliz ya que pues tengo salud, mi familia está bien, tengo trabajo y con muchas ganas de salir adelante y más que nada por la oportunidad que me dio la universidad para poder seguir cumpliendo mis metas y ahora que conozco todo lo que nos brinda la universidad para poder cursar nuestra universidad pues creo que la acabaré exitosamente ya que pues nos brinda plataformas y herramientas para poder realizar todas las actividades y más que nada la comunicación que tienen nuestros tutores con nosotros para apoyarnos ¿Cómo me visualizo dentro de cinco años? pues con mi carrera realizada mejor y establemente económicamente con mi familia un poco más estable y con ganas de seguir superándome con un mejor trabajo lo mejor viviendo ya en una casa propia y con mejores proyectos de vida y realizándome o postulándome en nuevas vacantes en mi trabajo